Representantes de la FED, Cones y Haces enviaron una carta al ministro Isaguirre a través del actor Alonso Quintero para pedir el fin del CIMSE como sistema de evaluación escolar. Los dirigentes invitaron al actor a participar de esta manifestación, quien, representando al personaje literario El Principito, entregó la misiva titulada Reforma Educacional sin nuevo sistema de evaluación a la educación escolar. No es reforma. La petición tiene como objetivo que la autoridad modifique la forma en que se evalúa a los estudiantes. La carta fue suscrita por diferentes dirigentes sociales y parlamentarios, entre los que destacan los diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Buenos días. Hemos venido acá con mis amigos, que me invitaron a traer una carta aquí al ministurnio, Ministerio de Educación, para decir alto al CIMSE. Alto al CIMSE y así poder dar la instancia para que los distintos actores de la educación, o sea, la gente importante que piensa mucho, puedan discutir y debatir sobre los distintos métodos, los distintos métodos, los distintos medios, las distintas formas, que sean más adecuadas para evaluar la educación y que sea una forma para mejorar a nuestra gente y no hacerla competir. ¿Se entiende? Y para que ojalá logran crear un sistema tan bueno, tan cuidadoso, y que proteja tanto a nuestros niños, a nuestros profesores, a nuestra escuela, a su escuela y a sus niños, como me encargo yo de cuidar a mi Rosa y a mis amigos. Gracias.